¿Cómo funciona un flotador eléctrico? Cuando el agua en el tinaco está por debajo del nivel del flotador, queda en una posición que lo activa. Una bola de metal dentro del flotador baja activando el microinterruptor, que a su vez activa la bomba de agua. Cuando el tinaco se va llenando, el flotador comienza a cambiar de posición. Al llegar al máximo nivel de llenado, el flotador invierte totalmente su posición. Lo que sucede, dentro del flotador, la bola de metal se mueve desactivando el microinterruptor por medio de una palanca, lo que desactiva la bomba de agua, automatizando el llenado del tinaco. Recuerden suscribirse, activa la campanita y da like.